¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Lo encontré? ¡Muy bien! ¿Qué pinta tiene? Está baqueteado, pero intacto Los ejes no están mal Podríamos usarlos para usarlo ¡Tenemos un plan! ¡Vale, allá vamos! ¡Buenos días, chicos! ¡Estoy dentro! Parece que la mayoría sigue bien amarrada ¡Mira! ¡Asegura la otra caja primero y luego subiremos el camión! ¡Mira! ¡Por eso te pagan una pasta gansa! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Encontré la otra caja! ¡Ja, ja! ¡Encontré la otra caja! Una menos, falta la otra Métela en el camión, ya casi hemos llegado ¡Bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Vale, esa caja ya está asegurada! ¡Justo a tiempo! ¡Estamos encima de ti! ¡Te enviamos el enganche! ¡Bajando! ¡Vale, está en posición! ¡Enganche el camión y te lo levantaremos un poco! ¡Vale, tengo el cable! ¡Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes! ¡Debería bastar! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Uno ya está! ¡Vale, estate atento al oxígeno! ¡Está bien! ¡Y ya van dos! ¡Vale, camión asegurado! ¡Todo listo! ¡Muy bien! ¡Apártate! ¡Vamos a usarlo! ¡Cuando quieras! ¡Y arriba! ¡Bien! ¿Es suficiente? ¡Sí, de sobra! ¡Pero no me lo tires encima! ¡Ja, ja, ja! ¡No prometo nada! ¡Vale! Tengo la otra caja. Voy a atarla con las demás. ¡Vamos! 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 ¡Ahí tienes! Cargamento en estado de revista. Y con cinco minutos de oxígeno. ¡Dios! Oye, igual quieres quedarte. A ver si puedes encontrar algún tesoro más. ¡Ja, ja, ja! ¡No, estoy bien! ¿Quieres subir? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantaría! Dime cuando estés en el enganche. Vale, estoy en posición. Sácame de aquí. Desde luego. Subo. Mira qué preciosidad. ¿Cómo te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río. Voy a estar una semana oliendo a pescado. Vamos a ir a buscarte. Aguanta. Aguantando. ¡Qué pasa, chicos! ¡Qué bien que hayas vuelto, Drake! Sí, yo también. Me alegro. Pásame tu equipo. Ahí va. Gracias. Anda, esta botella pesa poco. Sí, solo te estoy facilitando el trabajo. ¡Socio! ¿Cómo vamos? ¿Cómo te parece? ¿Recuperación? No dejamos nada. Nos estás haciendo quedar mal a los demás. Más bien al contrario. Aquí. Necesito que firmes esto. Bien. Listo. Ojalá pasara todo esto. El gobierno da como diez años. Acabemos con esto. Mi héroe. Venga. A ver qué nos has traído. ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no, gracias. Prefiero esto a estar en la oficina. Sí, bueno. De todas formas, no esperes que la próxima inmersión sea pronto. ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Ajá. El mejor postor. No lo dirás en serio. La competencia es feroz. Miremos por aquí. ¿Me haces los honores? Sí, claro. Gracias. Vaya. Mira esto. Hemos encontrado cobre. No sabes cuánta pasta vale esta mierda. El cliente nos pagará una buena suma. ¿Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos? Venga, a celebrarlo. Aún invito yo. ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no. No sin un plus de peligrosidad. Si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma. ¿Otro día? Ah, como quieras. Eh, buen trabajo. Gracias. Cobre. Eh, eh, Nate. Nate, espera. Eh, ¿qué haces aquí? Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia. Oh, no. El barco está intacto. El cargamento está esperándonos. Eres insistente, lo reconozco. Y... ya llegó el dinero para el equipo. Estamos preparados. Salvo que, eh, mi mejor hombre, en el que confiaba para el trabajo, el único, se ha acojonado. Yo nunca acepté para empezar. ¿Y ese contacto tuyo, tiene permisos? No, no los tiene. Vale, nadie consigue los malditos permisos. Pero Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia. El barco es nuestro. Sin permisos, yo no voy. Nate, esto es para retirarnos. Los dos. No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los sesenta. ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel. Mira, yo paso. Y tú también deberías. Bueno, tú llévatelo. Hazme el favor. No voy a cambiar de opinión. Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños, ¿quieres...? Muy bien. Sin presiones, Nate. Pero piensa en ello. Parece que has hecho los deberes. Zona de búsqueda acotada. Será un hallazgo brutal. Cabrito. No, no, ni hablar. Tú te vas con los otros. Sí, una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida. Trepé a tu hermano mayor hace unos años. Un doblón español hallado en un submarino en medio de la jungla. ¿Quién iba a imaginarlo? Ser Francis Drake se lleva una bala por Suni. Zambala. Muchísimos hombres han matado por esto. Ser Francis y sus elaborados puzles. Nada. Sí. Gracias por nada, Sandy Mas. Ya no es mi estilo. Menudo viajecito. Menudo viajecito. ¡Sí! ¡Sí! Ya viene, a cubierto Estoy rodeado Diana Chupa esa Muy bien No dejes que te rodeen Y esa come plástico Te tengo Volvemos al tajo Profesional Hasta luego Así aprendas No, no, estoy sin munición ¡Sí! ¡Sí, ya voy! Basta de juegos Basta de juegos ¿Es en esto en lo que trabajas? ¡Basta de juegos! Llevas mucho tiempo ahí arriba Estaba investigando una cosa ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí Ah, ya, sin problema Gracias Vamos allá Listo, vale ¿Has terminado? Sí ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios, qué hambre Qué buena pinta Bueno, no salí ¿Qué? No te he entendido Perdona Perdón, ¿qué tal el día? Ah, todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? No Había algo brillante Un camión de principios del siglo XXI Cuídate Al parecer los nativos lo llaman semi Madre mía Cosas así Aburrido, vamos Háblame del artículo Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comentaron de inmediato Lo fuerte que era la contaminación Que era como un shock para los pulmones En cuanto te bajabas del avión Bueno Entonces cambió y se convirtió en una energía Sobre Una ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... Aquí Pinchando con un tenedor ¿Así? ¿Qué? Tú sigue Era... Era interesante ¿Sí? Sí Interesante ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? Ajá Es sobre... La ciudad perdida de Bangkok No, no, la de Bangkok no Ciudades cerca de Bangkok Perdidas por las... Cercanías... De Bangkok Caray Vale, lo siento Eso fue muy valiente ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos Sí, cerca de algún pueblo Jamison te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia Jamison siempre me pregunta lo de Malasia Nate, creo que deberías aceptarlo ¿De verdad? Es que no quiero, ¿sabes? De verdad No ha conseguido los permisos Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos Vale, pero... No merece la pena No... No suena tan arriesgado Vale, si solo es por los permisos Ni hablar Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Vale Agradezco el gesto Es solo que... Voy a ir a lavar los platos Para friego yo Los fregaste anoche No, tú cocinas, yo limpio Está bien O sea... Al menos... Déjame... Déjame intentar ganármelo Deja que... Nos lo jugamos ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí Tu jueguecito de la tele Seguro que puedo... Que puedo batir tu récord ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo Ni siquiera sabes cómo se llama No me hace falta saber cómo se llama Te he visto jugar Cierto Es saltar y correr Y para eso tengo un talento nato Sí ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero Vale, mira y aprende Mira, estoy aprendiendo ¿Ya está? No, tiene que cargarse ¿Cargarse? Sí Esto está tardando un montón No tienes paciencia Cuando enciendes algo esperas que... Vale, vamos allá ¿Algún problema? ¿Algún problema? No, no ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start Lo sabía De acuerdo Ya está Vale, tienes que correr hacia la cámara Correr hacia la cámara, entendido Y el botón Círculo es tu ataque giratorio Vale, huye de la roca ¿Por qué me persigue una roca? Tú corre y calla Pero si no le he hecho nada Y el botón Círculo es tu ataque giratorio No, 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 no Ah, ¿qué ha pasado? Ya has caído al foso No sé ¿No puedo subir o algo? Estás muerto Pues no es muy realista Yo habría podido volver a subir Y voy a aprender a escalar A mí siempre me ha sido útil Y el botón Círculo es tu ataque giratorio Vale, ya lo tiene Sigue, sigue, sigue ¿Ese es un zorro? Un baticón Parece un zorro Un zorro con vaqueros Vale, destroza las cámaras ¿Por qué quiere el zorro destrozar las cámaras? Baticón ¿Y por qué? ¿Qué hace? Es un zorro Y no es muy realista Perfecto Por cierto, los zorros no hacen eso Es un bandico Ese bicho no tiene pinta de bandico ¿Has visto alguna vez un bandico? Ah, no Pero seguro que no lleve zapatillas Vale, coge la fruta ¿Para qué sirve? ¿Con quién consigues una vida? ¿Quién? ¿Quién tiene tiempo para recoger 100 piezas de fruta? ¿Un desoradicto? Bandico Vale ¿Qué te digas? Última vida Haz que valga la pena Ah, esta es la mía Genial ¿A qué sé? ¿Qué está robando toda esta fruta? ¿Los zorros no la creen? No la roban, la recoleta Bueno, no es suya ¿A eso se le llama roban? Sí Y eres un experto en el tema ¿Cómo? Nada ¿Te metes conmigo otra vez? Tú céntrate Cuidado con el foso Cuidado, ya lo tengo Vale ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has ganado ¿Lo dirás en serio? Ay, qué pereza Yo casi lo tenía Pues prueba otra vez Venga, doble o nada A mi coche le vendría bien una limpieza ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarrar? Sí, tiene un modo fácil Lo activaré Caray Todo es más fácil en el modo fácil Sigue hablando Sigue hablando ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué sabes hacer en la vida real? No te pases ¿Qué sabes hacer? No te pases ¿Qué te parece esto, eh? ¿Ala, contento? Sí, claro ¿Tú? ¿De verdad? Ve Aún no está abierto Estamos cerrados Venga, tío Vale, ya voy Ya voy Gilipollas Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor Tendrá tu altura Más delgado Y sin canas en las sienes ¿Sam? Me alegra verte, Nathan Dios, Sam Oh, vale, vale Con calma, con calma ¿Cómo? Creía que... Vi cómo te disparaban Y así fue Aquí Dios Los médicos Los médicos Bueno, médicos Me recauchutaron Y me devolvieron a la celda Sí, pero... Hice varias llamadas Lo comprobé Todo lo que oía Y lo que encontré Confirmaba tu muerte Nathan, matamos a un guardia Querían ver cómo me pudría En esa celda El resto de mi vida Y casi lo consiguen Dios, Sam No Te juro que de haberlo sabido Habría ido a... Habrías vuelto Lo sé Nathan, lo sé Ahora lo importante Es que estoy fuera Eh, eh ¿Sigues conmigo? La sé Necesito aire No irás a desmayarte ¿Verdad? Pues... Pues no sé Tengo que digerir esto ¿Cómo? ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale Echa el freno Siéntate Quiero saber de ti ¿De mí? Claro ¿Qué te voy a decir? No sé Llamé a los viejos contactos Y me contaron unas historias Para flipar ¿Qué historias? Medio muerto Colgando de un tren descarrilado En el Himalaya Eh, eso... Eso sucedió Vamos ¿Qué me he perdido? No sé No sé por dónde empezar Empieza por lo mejor Vale ¿Recuerdas la teoría Que teníamos sobre Francis Drake Que fingió su muerte? Sí Que... Vale Fue así Encontré el ataúd ¿En la costa de Palamá? Sí Sí Pues verás Lo abro Ajá Y no hay cuerpo Pero... La parte de abajo Es su antiguo diario No jodas No sé qué contarte Otra ciudad perdida Destruida Y... Logramos salir con vida Por los velos Increíble Ya Ya te digo Ojalá hubieras estado No No Es literalmente increíble Me dices que te encuentras Con una mina de oro Arqueológica Tras otra Y que de algún modo Acabas siempre Sin nada Sí Bueno Es la historia de mi vida Pero sí que he pillado Algunas cosillas Aquí y allá Así pagué El coche La casa El anillo de compromiso El anillo de compromiso Estoy casado Me cuesta creerlo Elena La de las historias Es mi mujer Tienes que conocerla Esta noche A cenar En mi casa Ven a cenar Y se lo cuento todo sobre ti Mierda Si le cuento todo sobre ti Nathan Estoy metido en un lío ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre? Héctor Alcázar Sí El señor de la droga El carnicero de Panamá ¿No? ¿Por? Es una historia graciosa El último año Fue mi compañero de celda Así salí De la prisión ¿No vas a leer esta noche? Samuel Ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Ya estarán borrachos Quizá Pero están contentos ¿Cómo pueden estar contentos Con su triste vida Y su miserable sueldo? Pues Porque tienen mujer Y un hogar Al que volver ¿Y nosotros qué? Sin ofender Tenemos Ambición Y cuando salgamos de aquí Esa ambición Nos llevará a lugares Que esos idiotas No pueden ni soñar Pues genial Brindo por tu optimismo ¿Qué harás cuando salga Samuel? Si es que llego a salir Seguro que te lo imaginas Pues sí Pero quiero oírte decirlo Encontraré el mayor tesoro pirata De todos los tiempos Del que me has oído hablar Hasta hartarte Ah, no La historia de Henry Avery Y sus 400 millones en joyas Y oro es Como una nana Para mí ¿De verdad crees Que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad Por supuesto Ambición ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna Y debo buscar Mi fortuna Me gusta su forma de pensar ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida Señor Alcázar Me alegro de verlo Sáqueme de aquí Uff ¿Qué hacemos con él? Samuel ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí Vámonos ¡No esta puta!